El primer ministro francés Jean Castex insistió que hay que evitar por todos los medios un confinamiento general, pero al mismo tiempo dijo que no se pueden excluir confinamientos locales si los indicadores del coronavirus empeoran. Lo dijo durante una entrevista a una radio local al abordar las cifras de contagios en el país que ha alcanzado niveles muy elevados. En particular, el sábado se llegó a un récord de 26.896 en 24 horas, aunque el domingo bajó a los 16.101. El primer ministro reconoció que ya se estaba viviendo la realidad de una segunda ola y aunque no presentó nuevas medidas restrictivas, señaló que eso podría ocurrir próximamente. Añadió que en la actualidad hay nueve áreas urbanas, empezando por las de París y Marsella, que se encuentran en situación de máxima alerta con restricciones particulares. Por ejemplo, los bares están cerrados al igual que los gimnasios y los restaurantes tienen un protocolo endurecido. Y aunque el Ejecutivo no puede regular el espacio privado porque no es jurídicamente posible, apeló con insistencia a la responsabilidad de la población. En concreto, pidió que no haya concentraciones de más de seis personas en los domicilios y que se tenga cuidado cuando se hagan visitas a los abuelos. Se refirió en particular a las vacaciones escolares de otoño que se inician en la segunda quincena de octubre. Castex finalmente anunció que la aplicación StopCovid de móviles que advierte de contagios de personas con las que se ha tenido contacto físico será renovada porque no ha tenido los efectos esperados.